Hola, hola, ¿cómo están? Soy Demirio Esteves y los quiero invitar a la Feria para Emprendedores en la Plaza San Antonio, 11, 12 y 13 de febrero. Yo y otros amigos artistas estaremos ahí también haciendo de las nuestras comedia, música, etc. Si eres un emprendedor artesano, etc. ya lo sabes, se para donde están.